Que caiga tu santo. Te ato y te amordazo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Te ato y te amordazo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Bueno, no se preocupe, no se preocupe. Tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre. Sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Adorando al Señor, adorando al Señor. Gloria, gloria a ti Jesús. Te adoramos, te adoramos, te adoramos, Señor. Vence, vence todo demonio. Vence toda...